5, 4, 3, 2 Y va Va para arriba Porque somos diferentes Tus muchachitos Más imparables Con miel producciones Los sensacionales de Zumbica Ahora baila Y no te equivoques Porque llegó el maestro Anil Sercampo en el arpa Y el mágico Elvis Sánchez en el violín Y las voces de Stalin Atanasio Y Orly Sudán Para que más Comprometidos En la grandeza de nuestra música zumbicana guaralina A sacar su parejita A bailar y a cantar Porque los sensacionales Son los sensacionales Andas pregonando que mucho me amabas Y que yo nunca supe corresponderte Andas pregonando que mucho me amabas Y que yo nunca supe corresponderte ¿Por qué no comentas de tus falsedades? Antes de inventar mentiras en mi contra Antes de inventar mentiras en mi contra Que pronto olvidaste que soy cariñoso Sacaré la cuenta cuando me querías Luego restaré por todos tus engaños Sacaré la cuenta cuando me querías Luego restaré por todos tus engaños Sumaré todos los besos que te daba Y más los intereses de mis caricias Multiplicaré en total tus mentiras Y así sabrás cuántas veces me engañaste Sumaré todos los besos que te daba Y más los intereses de mis caricias Multiplicaré en total tus mentiras Y así sabrás cuántas veces me engañaste No comentas más de lo que pasó Entre tú y yo todo ha terminado Tengo un nuevo amor Tu amiga es tal vez Ella sí me quiere sinceramente No comentas más de lo que pasó Entre tú y yo todo ha terminado No comentas más de lo que pasó Entre tú y yo todo ha terminado Tengo un nuevo amor Tu amiga es tal vez Ella sí me quiere sinceramente Ay, 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 la hermanita está mejor Tú sabes, pues sanita Lo que te pierdes Y nos vamos a Roma Así Hoy echemos Sosa Abadío Consulita Madrecita Alejandrina Abadío Y que el cielo recordamos a Aquiles Sosa Otra vez Para el trío arrollador Wilder Ruiz y Jordi Durán de la Cruz Tostagosa Jorge Guamán En el cielo nos escucha Wilder Guamán Vamos Giovanna Durán Romero Y la increída luz para su gran Con los sensacionales Amigos Amigos brindemos Un par de cervezas En aquel barcito De los cuatro bases Amigos brindemos Un par de cervezas En aquel barcito De los cuatro bases Quiero ahogar mis penas Dentro de una copa Porque esa chivola Me ha decepcionado Quiero ahogar mis penas Dentro de una copa Porque esa chivola Me ha decepcionado Yo le di cariño También mi confianza Pensando en nosotros Que nos casaremos Yo le di cariño También mi confianza Pensando en nosotros Que nos casaremos Pero no comprendo Por qué se ha alejado Si ella me decía Tú eres el primero Pero no comprendo Por qué se ha alejado Si ella me decía Tú eres mi amorcito Amigo mío Quiero aconsejarte Nunca confíes En una chivola Más bien te buscas Una mayorcita Con experiencia Para hacer tu vida Amigo mío Quiero aconsejarte Nunca confíes En una chivola Más bien te buscas Más bien te buscas Una mayorcita Con experiencia Para hacer tu vida Más bien te buscá Más bien te buscá Más bien te buscas Más bien te buscas Más bien te buscas Tú ya sabes, Carlitos Durán y esposa Marina de la Cruz Y el genio, Michel Durán Vamos, Roger Félix, señora Melba Crespo Así, Luis Félix Crespo Ahorita, ¿qué estarás haciendo? Ahorita estarás con otro papito, estarás diciendo Amando al que no te ama Ahorita, ¿qué estarás haciendo? Ahorita estarás con otro papito, estarás diciendo Amando al que no te ama Ahorita, ¿qué estarás haciendo? Ahorita estarás con otro papito, estarás diciendo Amando al que no te ama Así bailaremos, Ariel Durán Vamos, señora Adelie Durán Y los engreídos, Junior Renzo y Nathalie Durán Corauca y Amaguará toda la vida Y tú muchachitos Los sensacionales de Zumbica Aquí, allá y más allá Sensacionales para ti